Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este video donde vamos a estar haciéndonos un maquillaje con productos de Sammy Cosmetics la mayoría de los productos que voy a usar venían en una caja de regalo que ellos me enviaron yo ya hice un video sobre eso, si tú quieres ver la caja y ver lo que traía dentro entonces te animo a ver ese video, lo voy a dejar al final en la pantalla por acá o por acá te va a salir y tú con un solo pinchazo ya puedes ir directamente al video recuerda que esta es una marca de cosméticos colombiana, todavía no sé, no tengo conocimiento de que estén fuera de Colombia pero pues espero, como con todas las marcas colombianas, que puedan expandirse y puedan llegar hasta todos los países de Latinoamérica y un poquito más allá de Latinoamérica y bueno, espero que les guste el tutorial de maquillaje y que lo vean súper fácil de hacer así como yo lo hice, ustedes también pueden, recuerden que estamos practicando no solo aquí sino también en Instagram así que por allí les espero para que practiquemos juntas y en vivo algunos looks de maquillaje bueno, un abrecito para todos ustedes, que Dios les bendiga recuerden abrir la puerta de su corazón a Cristo y ahí los dejo con el tutorial de maquillaje chao vamos a estrenar nuestra paleta sexteto de Sammy y lo que más amo es el empaque, me parece genial que nadie pueda ponerle los dedos encima a la paleta y que los distribuidores que los venden tampoco tengan que llenarlos de cinta así que bueno vamos a estrenar esto en la parte de atrás trae una sugerencia de cómo hacerte un maquillaje con la paleta y supongo que con todas las paletas que ellos venden trae la misma sugerencia así que te puedes guiar por lo que trae atrás si tú no eres muy experta en maquillaje como para idearte tu propio look con un pincel de difuminar de los gorditos vamos a tomar este color que es como salmón para ponerlo como tono de transición ahora voy a tomar este tono con una brocha de aplicación de sombra para ponerlo en el párpado móvil les quiero decir algo acá hay algo excelente que es un tono iluminador dos tonos que se pueden usar en párpado móvil y dos tonos que se pueden usar para dar profundidad así que tenemos aquí varias combinaciones ahora este también puede ser de transición yo estoy usando ahorita mismo este pero este también tiene pinta de transición entonces está buenísimo porque no solo puedes hacer un maquillaje sino que vas a poder hacer varios looks con diferentes diferentes tonos está muy bueno con el tono marrón y un pincel de difuminar cerradito como tipo lápiz voy a marcar la cuenca para empezar a difuminar difumino con el pincel que está más despelucadito este es un look de ojos que se presta mucho muchísimo para ir a la oficina al día a día muy claro sutil nada cargado muy lindo ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar este mismo tono salmón y lo voy a poner en el párpado inferior y en la parte de acá para que se una con la cuenca más o menos o de un efecto de unión voy a poner el marrón y obviamente vamos a estrenar el delineador en plumón dice que es un delineador de secado rápido y que es un negro intenso wow tiene una mina super larga y eso me parece fantástico está genial cumple su función super bien no hay que hacerle fuerza y eso me parece genial que sea super delicado con el párpado voy a sellar la base con este polvo que es así como una maravilla es un polvo mate traslucido obviamente suelto dice acá que neutraliza el brillo trae esto que es de un material que amo es como un terciopelo déjenme ver si enfoca es super suavecito super delicado así que si lo quieres poner lo puedes poner lo puedes poner con esto así a toques o definitivamente llevas el polvo a su tapa así y con una brocha ahora te voy a mostrar como y la forma de llevarlo es así y ahora lo que vamos a hacer es que con una brocha de polvo tomamos un poquitín sé que muchas chicas lo aman para baking yo no lo he ensayado para baking pero si quiero hacerlo a ver que onda quiero hacerme contorno y voy a aprovechar que tengo este polvo de Sammy en el tono mocha mocha es un tono número 8 es super oscuro bueno para mi tono de piel es super oscuro se ve así y entonces voy a aprovecharlo para hacer un poquitín de contorno ahora voy a usar el rubor que les dije en el otro video donde les mostré toda la caja de regalos que me encantó la presentación de estos rubores de Sammy la nueva presentación porque antes eran rubores redondos o no sé si todavía vayan a seguir con la línea de redondos y esta sea solamente una nueva línea pero están divinos y voy a usar esta brocha para aplicar el rubor este es el rosa peach peach con P yo lo veo más como un melocotón pero pues igual ustedes saben que a mí todo me obsesiona melocotón entonces precioso voy a usar esta pestañina que tengo de Sammy ahora voy a poner obviamente glow pensando en que es un maquillaje de día y que no debo ir como un bombillo así súper súper llamativa que debo ir más disimulada pues entonces voy a poner el de abajo que es un rosita muy ahí como hermoso si es como un oro rosa chicas esto es tan divino tan divino 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 para que sea muy sencillito naturalito o sea que tengas glow pero que no sea el dorado que digamos que para mí el dorado queda mucho mejor para esos looks súper llamativos y como de noche voy a tomar un poquitín de este blanquito que es ellos lo tienen marcado detrás como iluminador pero no iluminador de rostro sino iluminador de párpado y lo voy a poner en la parte de acá debajo de la ceja ilumina precioso esto obviamente no es un iluminador brillante luminoso sino que es algo mate con el mismo iluminador que usé voy a poner un poquitín acá voy a delinear con un lápiz cualquier lápiz los labios este es un lápiz nude o nude y ok yo no sé si ustedes han visto otros videos donde yo he hablado de labios pero mi lío con los labios es que mi labio no tiene la línea de abajo ni la de arriba muy muy marcada así que no sostiene muy bien los labiales entonces por eso tengo que delinear yo no delineo por fuera delineo sobre la línea del labio normal porque no son son los labios pequeños pero no son tan pequeños como que no se vean y tampoco quiero estar como así todo el tiempo entonces para mi está súper bien delinear sobre el labio voy a usar este labial que venía en el regalo que ellos me hicieron se llama Day to Night y es el tono 29 obviamente de Sammy Cosmetics o Sammy Cosmetics y dice que es un labial de larga duración el tono me encanta me encanta o sea es una locura este tono es divino además huele a sandía otra cosa que me encanta la sandía aquí les dejo ver la barra el tono que me parece un tono espectacular recuerden que es de la línea Day to Night de Sammy o 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